Cuando estaba pequeño Yo me enseñaron a conjugar los verbos y el pasado Siempre pa' mi fue un problema mayor Y hoy que estoy grandecito he comprobado Que en el tiempo presente yo te amo Y que en tiempo futuro te amaré Es que estar enamorado es comprender Los azares de la vida Estar enamorado es aceptar La verdad por la mentira Fuiste sola golondrina Y hoy mi vida te has posado Y hoy me siento enamorado ¿A dónde estabas mi amor? Si yo siempre te he buscado Y hoy me adoras cual ninguna Cada quien busque la suya Que ya no encontré tu amor Más sin embargo me suelo preguntar Que en cuantas partes se divide un dolor Pero no hay dolor pa' mi Que no se pueda aliviar Pero no hay dolor pa' mi Ay caramba Que no se pueda aliviar Adiós muchachos se acaba mi soltería Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz 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 Y esto sí es muy especial Con el alma Juliet, Paola, Castillo, Karen, Margarita, Puerta, linda Estaba medio oculto mi sendero, pero la fuerza del amor que siento Borró la nube que me molestó, fueron de eterna lucha días primeros Y dicen que ese es el amor sincero, y no porque lo digan lo sé yo Es que estar enamorado es distinguir a la estrella más pequeña Estar enamorado es no creer lo malo que digan de ella Supe de tu desventura, dudaste de mi palabra Que dijeron donde estaba, pero allá no estaba yo Donde el trajecito verde que te adorna la cintura Ando unida, mi aventura Que suya es mi corazón Y en la nevada voy a mandar a grabar Dos corazones unidos entre sí Pero no se borrarán Porque el amor es así Pero no se borrarán Ay mi vida Porque el amor es así Adiós muchachos, se acaban mis solterías Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz 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 Arranquilleras, arranquilleras, arranquilleras se les tiene mucha fama Arranquilleras, arranquilleras, arranquilleras se les tiene mucha fama Yo conocí una barranquillera, que tiene una bonita mirada Yo conocí una barranquillera, que tiene una bonita mirada A ella le pedí que me quisiera, no me contestó ni una palabra A ella le pedí que me quisiera, no me contestó ni una palabra Barranquillera, 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 ustedes tienen mucha fama Barranquillera, 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 ustedes tienen mucha fama Y el que se va a casar con una barranquillera es Juanchito Finete Volví de nuevo a Valledupar A los hombres se volvió a Currán Volví de nuevo a Valledupar A los hombres se volvió a Currán La barranquillera me esperaba Y corrió hacia mí al verme llegar La barranquillera me esperaba Y corrió hacia mí al verme llegar Ya fue cediendo Ya fue cediendo Ya fue cediendo la que no me quería contestar Ya fue cediendo Ya fue cediendo Ya fue cediendo la que no me quería contestar Barranquillera 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 Ustedes tienen mucha fama Barranquillera 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 Ustedes tienen mucha fama Oye Rafa, ¿y cómo son esas barranquilleras? Ay, son cariñosas, son muy hermosas, son muy sabrosas Son cariñosas, son muy hermosas Son muy sabrosas, son cariñosas Son muy sabrosas, son cariñosas Son muy hermosas Son cariñosas, son muy hermosas Ay, yo te comprendo cariños mío Yo te comprendo cariños mío Tu sentimiento de mujer buena No me resigno, no me resigno Con mi destino, con mi condena No me resigno, no me resigno Con mi destino, con mi condena Ay, yo sé que un día te vieron llorando Por nuestro amor, por nuestro cariño Y yo inocente seguía cantando Bien que destino, bien que destino Yo sé que dicen que yo soy el hombre de tus amores Y sé que dicen que soy el motivo de tu desvelo Entonces, ¿por qué no me correspondes? Sabiendo, mi amor, que también te quiero También te quiero Mi vida, mi cielo, también te adoro También te quiero También te quiero Inverto Pinto, Alfredo López y Ramiro Sauriz El frío que triunfa ¡Cuidado! Tú seguirás llevando esa pena Tú seguirás llevando esa pena Por no querer darme tu cariño Yo también quiero a tu madre buena Porque también quiero ser su hijo Yo también quiero a tu madre buena Porque también quiero ser su hijo Yo te daré el cambio de mi vida Por nuestro amor te hago un juramento Yo cantaré tu canción querida Con sentimiento, con sentimiento Yo sé que cantas la nota sentida de mis canciones Y sé que lloras cuando hay la presencia de mis recuerdos Entonces, ¿por qué no me correspondes? Sabiendo, mi amor, que también te quiero También te quiero Mi vida, mi cielo, también te adoro También te quiero También te adoro Mi vida, mi cielo, también te adoro Te adoro Te adoro Te quiero La chinita Mi china, como celosa Nunca ha tenido experiencias Se pone a hacer estas cosas Sin medir las consecuencias La chinita Volvió a regresar diferente Cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar de chinita La chinita regresó La chinita Me tiene amarrado La chinita Me tiene amañao La chinita Me tiene amañao Fui 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 ¡Fail! 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 La chinita volvió a regresar diferente, pa' cuando se marchó como nunca, yo la fui a buscar tranquilita, la china regresó. Ella me pidió el divorcio, aunque ustedes no lo crean, le dije pa' ese negocio, los abogados pelean. La chinita volvió a regresar diferente, pa' cuando se marchó como nunca, yo la fui a buscar tranquilita, la china regresó. La temor es el remedio, a una mujer enojada, que es donde busca los medios, pa' tenerla enamorada. La chinita volvió a regresar diferente, pa' cuando se marchó como nunca, yo la fui a buscar tranquilita, la china regresó. La chinita me tiene amarrado, la chinita me tiene amañado. La chinita me tiene amañado. Me tiene amañado. La chinita me quiere convencer. ¡Ay, ay, huepa, eh! O pregúntale a Charles Arape. ¡Ay, ay, huepa, eh! Que Tomurga sí sabe cómo es. ¡Ay, ay, huepa, eh! O pregúntale a José Llamé. ¡Ay, ay, huepa, eh! 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 Para dos hermanitos Lucas, Armando y Augusto Daza, güeya Y Barranquilla Ay, ya se acabaron mis penas Se acabó tu sufrimiento Ya se acabaron mis penas Se acabó tu sufrimiento Tengo tu confianza plena Y ahora sí vivo contento Tengo tu confianza plena Y ahora sí vivo contento Mujerita, a mí me gusta verte así Nunca pienses que yo te estoy engañando Lo que pasa es que tú me vives helando Y esos celos no te dejan ser feliz Lo que pasa es que tú me vives helando Y esos celos no te dejan ser feliz Pero no permitas que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mí Yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora La mejor de las mujeres Tú eres la hembra que a mí me emociona Ay, yo soy el hombre que a mí me emociona Y el doctor Blas García Es el hombre que quiere a Margarita ¿O no? No, 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 no No, no, no Allá Ay, ahora sí vivo contento Y esto lo estoy festejando Vivo sin remordimiento Un amor puro y sagrado Vivo sin remordimiento Un amor puro y sagrado Cuando canto mi canción es para ti Porque tú siempre me tienes motivado Vida mía yo soy tu eterno enamorado Nunca dudes que tú siempre serás así Vida mía yo soy tu eterno enamorado Nunca dudes que tú siempre serás así Ya tú no permites que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mí Pero no permitas que te vengan a decir Cosas envidiosas que te han inventado de mí Tú eres la hebra que a mí me emociona Ay, yo soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Tú eres la mejor de las mujeres Tú eres la hebra que a mí me emociona Para mi aijero, Eduardo Antonio Canedo Santos De Barranquilla ¡Vamos! ¡Mirame! ¡Vamos! ¡Vamos! Hermano, Emerio López Ese sí es el de San Valle Lupar ¡Vamos! ¡Ay! No hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que la soledad ¡Ah! No hay cosa que duela más que una despedida No hay cosa que duela más que la soledad No hay cosa que duela más en la vida Cuando una mujer querida se va No hay cosa que duela más que la soledad No hay cosa que duela más que la soledad Me duele más, ay, ay, me duele más, morenita mía, me duele más Tomo vira, vira y tomo hierbabuena, y entonces me duele más Tomo vira, vira y tomo hierbabuena, y entonces me duele más Ay, ay, me duele más, morenita mía, me duele más Ay, ay, me duele más, morenita mía, me duele más José Sánchez y el Truco, Roque Sánchez Bueno mi gente, este es el pollo que pica y repica El verdadero, el único, el propio Pica Polloela Mi amigazo, Roberto Gonzola, el pájaro mayor de Nueva York Ay, bonito es la mar cuando es bien correspondido Bonito el cariño si es de entregar total Ay, bonito es la mar cuando es bien correspondido Bonito el cariño si es de entregar total Bonito es que ya volviera conmigo, pero seguro que no volverá Bonito es que ya volviera conmigo, pero seguro que no volverá Un reporte que le sale, presta un amigo, una prenda de valor que le volverá En cambio yo a una mujer le entregué el cariño que yo estoy casi seguro que no volverá jamás Y yo me he puesto a tomar varias clases de vino, para ver si así lo olvido y me acuerdo más Me acuerdo más, morenita, me acuerdo más Ay, ay, me acuerdo más, morenita mía, me acuerdo más Yo tomo cerveza y yo tomo whisky Y entonces me acuerdo más Tomo aguardiente y hasta chirrinche Y entonces me acuerdo más Ay, 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 me acuerdo más, morenita, me acuerdo más Ay, ay, me acuerdo más, morenita mía, me acuerdo más Y en Codazzi, Omar Martínez y en Negro Valle, mis amigos Y en Codazzi, Omar Martínez y en Negro Valle, mis amigos No me acaricies más, porque me das amor cuando te doy tristezas Llega la noche ya, y en la penumbra sufro por tus manos tiernas No llores, mi vida, si lo haces también lloraré Que un hombre, si llora, con ganas por una mujer Ay, mi vida Proza un amor, verdadero, como una flor, sin espinas Dame el perdón, con tus besos, aunque el dolor me lo estima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor 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 Tienes miedo al amor Le huyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres te dolerá aceptarlo Cuando me voy me detienes no puedo ya evitarlo La vecina más linda eres tú pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Sentimiento Doctor William Pimienta El Comandante Adiós, adiós Darío José Caballón Dame una mirada y te diré si me estás queriendo con amor Para un hombre que sabe entender las palabras pierden el valor Por eso en tus ojos quiero ver lo que no veo en tu corazón Por eso en tus ojos quiero ver lo que no veo en tu corazón Salgan estrellitas pa' que alumbre mis pasos Suenen campanitas y alegre mi camino Ay mi vida Linda morenita Si yo te quiero tanto Dame una mirada Llenita de cariño Ay porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Ay porque los ojos no mienten Porque los ojos no engañan Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Para los hermanos Luquita y Nelson Géneco Amigos sinceros ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Esto le gusta a Chino Zuleta y a Óscar Ozuaga allá en La Paz ¡Ay! ¡Jumbre! Solo una mirada y nada más basta para comprender el amor Cuando uno se llega a enamorar en los ojos brilla la emoción Y si ellos me dicen la verdad sobran las palabras al corazón Y si ellos me dicen la verdad sobran las palabras al corazón ¡Ay! ¡Ay mi vida! ¡Mi vida! Viejas ilusiones penecen en olvido Desde ese momento que vi tus ojos bellos ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi vida! Por eso es que anhelo volver a estar contigo Para darte un beso y conversar con ellos ¡Ay! ¡Por qué los ojos no mienten! ¡Por qué los ojos no engañan! Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma ¡Gózalo, Tomacuchi! ¡Ay! ¡Por qué los ojos no mienten! ¡Por qué los ojos no engañan! Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma ¡Ay! ¡Por qué los ojos no mienten! ¡Por qué los ojos no engañan! Siempre expresan lo que sienten Son la realidad del alma Ana Milena y Rafael Reyes Torre Zuleta 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 Fue aquella tarde Cuando yo te vi por vez primera Tarde del sueño dulce quimera Tu piel morena acaricio el sol Fue aquella tarde Como no la voy a recordar Si es que en mi vida puede despertar A un mundo nuevo lleno de amor Porque en el fondo de tu mirar Y la pureza que busco yo Mi vida Quiero decirte con mi guitarra Que tú llegaste y todo cambió Mi vida Quiero cantarte en la madrugada Decirte que tuya es mi canción Mi vida Quiero expresar ante tu ventana El sentimiento que en mi nació Amor tan puro como las aguas Y tan grande como las montañas Tan sensitivo como una flor Amor tan puro como las aguas Y tan grande como las montañas Tan sensitivo como una flor Esto es lo que siente Mi hermano Poncho Cotes Jr. Por tus milas Adiós Música 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 Fue aquella tarde Cuando sentí la vida tan bella Que comprendí que valió la pena Esperar tanto y tanto esperé Música Fue aquella tarde Música Música Tarde que nunca voy a olvidar Porque contigo aprendí a pensar Y conocí el calor de tu piel Y como no voy a recordar Si fuiste mi primera mujer Música Mi reina Música Porque empecé a componer canciones Y siempre el tema fue hablar de ti Música Mi reina Música Si alguna vez le canté a las flores Es porque se parecen a ti Música Mi reina Música Música Reina de mi alma De mis amores Tu vives y vivirás en mi Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarte de mi Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarte de mi Música Doctor Román Gómez Covalles Con más flechas Música 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 Cuando salgo de Barranquilla Que paso por Ciénaga Ya me quedo Música Si regreso de Santa Marta Y vuelvo a pasar Me vuelvo a quedar Porque no puedo pasar Si me eres osorgo negro Porque no puedo pasar Si me eres osorgo negro Música Música Los ojos de esa bonita mujer Que hace tiempo le di mi corazón Música Música Los ojos de esa bonita mujer Que hace tiempo le di mi corazón Música Si en la guerra no se en que voy a hacer Porque soy el esclavo de tu amor Música Música Esa cienaguera me la voy a llevar Si me la llevas pa' Valle del Par Música Música Compadre Gervasio Mato Blanque Oye Ufa Música Oye Decir San Gregorio Los grandes Mis hermanos me han reprochado Que ya no me ven Y me ha ido a un par Música Me trataron hasta de indacto Que estaba olvidándome De mi tierra Y si no me ven allá Pable es la cienaguera Y si no me ven allá Pable es la cienaguera Música Yo no sé a donde me voy a meter Cada vez que yo pase por ahí Música Yo no sé a donde me voy a meter Cada vez que yo pase por ahí Si después que yo veo a esa mujer El problema es que no me quiero ir Música Si después que yo veo a esa mujer El problema es que no me quiero ir Música A veces quisiera Échame a correr Pero no me deja salir la mujer No se me remedio Me dijo Mañón Porque la dueña es de tu corazón Música Música Para mi compadre Antón Álvarez Romero Y José Alberto Araujo Música 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 Música